Aunque para los trabajadores del Hotel Niquero el 2023 fue un año difícil, debido a las limitaciones con la entrada de recursos necesarios para mantener la prestación de servicios a los clientes, su colectivo laboral supo imponerse a las dificultades y superar los resultados propuestos para la etapa. Pero bueno, tuvimos lo necesario para atender a todos aquellos clientes que teníamos hospedados en nuestra instalación. Alcanzar la excelencia de los servicios que prestan para lograr mayor índice de satisfacción de los visitantes, incrementar los ingresos y proseguir con las labores de mantenimiento para mejorar el confort de cada una de sus áreas figuran entre las metas de los trabajadores de la instalación hotelera para el presente año. Ya desde finales de diciembre sustituimos toda la balustrada de las habitaciones y del primer nivel. Se está poniendo nuevo el piso de todo el lobby, tres habitaciones que tenemos fuera de orden. Va a entrar una reparación capital completa, que eso es muy bueno porque son tres habitaciones con las que nos juntamos y las vamos a tener ya para este año. Tenemos también para darle mantenimiento ocho habitaciones. Por los resultados integrales alcanzados hasta la fecha, el Hotel Niquero, con 24 años de trabajo, fue propuesto para la condición de vanguardia nacional, mérito de sus 31 trabajadores, la mayoría fundadores de la instalación hotelera perteneciente a esta región del sur oriental. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.